No vale, no vale, no vale, no vale, ya te conecta Una hoja es espina, ¿cómo se llama? Esa es la espina, corazón Espina, cara, cera Ok, pues regresamos a nuestro programa de medicina naturista A mi estilo, doctor Antonio Chávez Doctor Antonio Chávez Estamos hablando de qué? De la espinaca De las acelgas Del betabel Hay un jugo que lleva zanahoria, espinaca, acelga y betabel Zanahoria, espinaca, acelga y betabel Muy poderoso para las anemias Hay que dárselo mucho a los niños O a las personas que tengan anemia A las mujeres embarazadas también lo pueden tomar Así que ¿Y cuándo no se tiene diabetes? Pues sí, sí, porque el betabel contiene mucho azúcar Miren, en los últimos días han aparecido Pues grandes noticias Bendiciones, bendiciones Una cúpula de bendiciones ha aparecido en Puebla ¿Por qué? Porque les voy a dar la receta Para combatir las alergias Todo el mundo anda alérgico En buena onda Todo el mundo anda alérgico Están, o sea, se les constipa la nariz Van a tener muchos estornudos Y van a tener rinorrea Rinorrea es el escurrimiento nasal Rinorrea Escurrimiento nasal El estornudo y esa congestión Ese moquero que se trae en la nariz Pero esto está producido por la primavera Por esta bella y hermosa primavera La presencia de las flores Crean que el polen viaje Con estos dientecitos que existen Y desgraciadamente mucha gente es alérgica al polen Lo huelen y se enferman de la alergia Y este clima es propicio para que se arruinen alergias Bueno, ¿qué vamos a tomar para las alergias? Miren, el moco El problema es el moco ¿Cierto o no? Yo lo que veo todas son moquietas con moco Allí cocina una bebitas con mucho moco Yo ayer escuché que a mi traño le dijeron Que se limpiara los mocos Y dijo que los mocos sabían ricos Imagínate Sí, sí, sí Pues sí, es una respuesta muy lógica Le dicen, limpiate los mocos Y él dice, pues, ¿saben ricos? ¿Para qué me los limpio? Es una respuesta lógica No lo veo como una grosería Ni una falta de respeto Sino una respuesta lógica Bueno, miren Entonces, la mucosidad ¿Por qué aparece? Pues por el consumo de lácteos Huevo, leche, queso en crema Y dulces Además de los alimentos enlatados Industrializados De todo lo que ustedes compran En la zona de refrigeradores En los centros comerciales Donde son productos lácteos Y dicen que tienen lactobacilos No, no, no El problema es que esos alimentos Dentro de tu cuerpo Tienden a producir moco Ahora, si el problema es el clima Es lógico que van a andar Con una congestión Que congestión significa Inflamación dentro de los huesos Las cavidades que están En el macizo facial En esta parte Acá Arriba de las cejas Ahí hay unas cavernas Y están hechas A partir de los huesos Edmoides Esfenoides El hueso frontal El hueso paretal Etcétera Bueno, ahí se quedan Se forma moco Pero por esos alimentos Entonces, si usted quiere Combatir las alergias No consuma los alimentos Esto es que les digo Igual de los niños Por ahí tengo una 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 personita Que seguido me está hablando A través de Whatsapp De lo que es Morelos ¿Cómo se llama? ¿Dónde va? Huaca Que tiene varios niños Y ella me dice ¿Qué hago con mis niños? Están todos tosigosos Pues le vas a dejar de comer De darles de comer Leche Leche Olvídense de la leche Chiquitín Todas esas marcas De leche Condensadas Con dulce Todo eso Bueno, miren Les vamos a dar Para este tipo de problemas El té de pola de caballo Pero echa un polvo Consigan la cola de caballo La van a pulverizar Y le van a agregar Una cucharadita De polvo De cola de caballo Al alimento Que ustedes quieran O al licuado Al jugo Y se lo van a dar Todos los días Le van a dar mucha agua Se van a tomar mucha agua De alfalfa Las hojitas De la alfalfa Incluyendo germinados De alfalfa En agua fresca Jugo de limón Y lo endulzan Con lo que ustedes gusten Muy poderoso Para combatir Las alergias Otro producto Muy poderoso Para combatir Las alergias Es la cúrcuma Que viene en tabletas Tabletas de cúrcuma Marca doctor Antonio Chávez Se le pueden dar Una tabletita A la mañana Y otra Con la comida Al mediodía A los pequeñines Que tengan Alergias Y en los adultos Dos tabletas De cúrcuma Al día También se les puede dar La moringa Para las alergias Una por el desayuno Y una con la comida Al mediodía Y igual para los niños Este es un tratamiento Para las alergias Pero miren Frascote así grandote Un frasco de moringa Te va a durar Tres meses Es para tres meses De tratamiento Un frasco de cúrcuma Así de grande Es un tratamiento Para tres meses Tres meses De tratamiento Naturista Para las alergias Costo 400 pesos Y te lo envío A cualquier parte De México Incluyendo La Perla del Pacífico Nada más Márcame A mi Whatsapp 22 28 42 30 83 Doctor Antonio Chávez Solicitame una consulta Comunicate conmigo Vía Whatsapp O a través de Facebook Messenger Facebook Messenger Y ahí Damos contestación Susi Así es Y bueno Pues recuerden ustedes Que tenemos todos estos productos Que ustedes pueden conseguir Con nosotros La cúrcuma La cúrcuma Que utilizamos mucho Para desintoxicar En combinación Con el cardo mariano Porque en verdad es una maravilla Tienes problemas hepáticos Tienes insuficiencia hepática Tienes problemas De cárculos biliares Y bueno Bueno Consigue la cúrcuma Consigue la cúrcuma Consigue la cúrcuma Consigue el cardo mariano Y vas a ver Que excelente resultado Vamos a tener En nuestro organismo Vamos a quitarnos El hígado graso Vamos a quitar Esos problemas Que hay ya Por la insuficiencia hepática Vamos a evitar El desarrollo De cirrosis hepática Es un pacientito O tienes un familiar Que toma mucho alcohol Pues vamos a prevenir Que se enferme Vamos a darle Estos dos productos Una tabletita Tres veces al día Para que mejore Su condición Y sabes que Muy importante Ahorita Hice una llamada Este Un mensaje Recibí un mensaje Recibí un mensaje De una personita Que tiene 13 años Y que le duelen Las articulaciones De hace unos Dos o tres Años Principalmente Le duele A nivel de La articulación De codo De las muñecas Tan pequeña Probablemente Digo sin verla Porque no A lo mejor Tengo un problema De artritis reumatoide Que esté iniciando Y del cual Debemos de tratarlas ¿No? Primera recomendación Le dije Que tome cúrcuma Una tres veces al día Puesto que es un poderoso Desinflamatorio Va a desinflamar Y va a calmar El dolor Con los días Les va a ayudar Bastante Una tres veces al día Que consiga la Calma de la capsaicina Para que por las noches Se dé masaje En las articulaciones Y que se cuide De los cambios De temperatura El extracto Radies Que lo consiga Con nosotros Para quitar el dolor Y también Que tome el ajo Las tabletas de ajo Fueron fabulosa Para tratar Los problemas De las articulaciones Una tabletita de ajo Después de cada alimento Para ayudarle Posteriormente Que vaya a consultar Con nosotros Para que podamos Darle tratamiento Un tratamiento integral Cabezado a esto Mandarle a hacer Los estudios De laboratorio Perfil romatoide Y también A ver que tal está Porque está muy chiquita Pero si es verdad Que puede estar iniciando Con proceso de artritis romatoide Artritis romatoide Una enfermedad De origen Autoinmune Autoinmune En donde Tu cuerpo Se vuelve loco Y las células De la sangre Los leucocitos Que son muchos Muchas las líneas celulares Empiezan a atacar A los ligamentos A los músculos A las fascias tendinosas A la cápsula articular Y crean Un proceso De inflamación La inflamación La inflamación Se puede ver acá 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 Va a haber una inflamación En lo que es la muñeca Y en los nudillos En esta parte De los nudillos Se va a poner inflamado Luego Si la persona Hay personas Que no sienten dolor Ojo Mucho ojo De esto Con eso Hay personitas Que no tienen dolor Pero los dedos Se les empiezan A enchuecar así Así miren Así como Le estoy haciendo así Se les enchuecan Se deforma los dedos A muy temprana edad Y que debe ser detectada Principalmente Con la clínica Con la clínica Porque el perfil reumatoide Bueno pues ahí te calculan Las anti-estreptolicinas Que deben de ser menores De 150 La proteína se reactiva Y el factor reumatoide Pero Y si todavía no se hace positivo Ahí está el problema Muchas veces En los casos de artritis reumatoide Todavía no se vuelve positivo El perfil reumatoide Y el faguitosis Estos rollos Pero la persona Ya tiene la deformación Y acaso Nos vamos a estar esperando A que el paciente Tenga ya El perfil reumatoide positivo Y si tiene 13 años Y si el perfil reumatoide Se hace positivo A los 20 Ya de aquí A que tenga 20 años Ya pasaron 7 años Mientras tanto Ya va a llegar ahí Con las manos Todas así Chuecas Todas las reformas Ese es el problema Que hoy en día El médico Confía mucho Confía más En un estudio De laboratorio En un estudio De laboratorio En una radiografía En un ultrasonido Pero desgraciadamente Yo apenas hablaba Con uno de mis hijos Krishna Krishna Chávez Y le decía Mira hijo El problema de hoy en día Es que los médicos Todos Nada más están preparados Para diagnosticar Con laboratorios Pero se les olvidó La clínica Y un médico Sin luz Un médico Sin un celular Un médico Sin un laptop Ya la fregamos Porque ya no Ya deja de ser doctor Ahora que hace Si ya no No sabe qué hacer Sin un escáner Por diagnóstico Ya no es nada Sin un escáner Por diagnóstico Sin los humanos Según ya Sin los humanos Pero bueno Si no son doctores No saben de eso Pero efectivamente Tienen razón Un médico Sin luz Ya no sabe Ni qué hacer Se los juro Se quedan así En blanco Porque están acostumbrados A diagnosticar Con laboratorios Y no lo saben Lo que pasa Es que ya Desaparecieron Esos maestros Que enseñaban La clínica Nosotros somos Directamente clínicos Primero emitimos Un diagnóstico clínico En base a la exploración A la propiedéutica médica Y luego Mandamos A hacer los laboratorios Y ya nada más Confirmamos Nuestro diagnóstico De ahí que nosotros Podamos diagnosticar Un cáncer Sin ni siquiera Haber hecho estudios De marcadores tumorales Ese es el secreto Del por qué Usted debe de confiar En mí Y en la doctora Susy No en los naturistas No, no, no Dijimos en mí Y en la doctora Susy Porque yo estoy hablando De mi persona Usted me está viendo En YouTube Y estoy hablando De mi experiencia De 35 años Estoy hablando En radio Y estoy hablando De mi experiencia De 35 años No estoy hablando De los demás Que se anuncian En radio O que Que te venden imanes O que curan Calándote los pies Con la curación cuántica De la columna vertebral No, no, no Estoy hablando De nosotros Ok Vénganse 8-42-30-83 22-28-42-30-83 Consultamos De lunes a sábado De 12 del día 3 de la tarde Y los domingos Mañana domingo Comienzo a consultar A las 12 Y termino A las 2.30 De la tarde Comunícate Ahora mismo 2-48-88-93 No se te olviden Los paquetes Recuerda que tenemos Un paquete Para ti Solamente es cuestión De preguntas Con Pili Preguntas con Laurito Preguntas con Eli Allá en Cholula 7-Norte Número 7 A media cuadra Del Cerecio El teléfono 2-47-13-30 En Cholula Aquí en Puebla Boulevard Norte Junto a Plaza Los Gallos El teléfono Es el 2-48-88-93 Y bueno Pues tenemos Todos estos paquetes Tenemos todos Estos productos De los que Hemos estado manejando Tiene un excelente precio ¿Sí? Nuestra idea es ayudarte Es decirte lo que hay Podemos A lo largo de muchos años Hemos sacado Diagnóstico Que híjole ¿Sí? Quisiéramos no abrir Nuestra boquita Pero lo ético Es decirle a nuestro paciente Que es lo que tiene ¿No? Recuerda Que tenemos productos Muy buenos para ti Como es el aceite de olivo Como es Para la alimentación Pues yo me tomaría Dos cucharadas La alimentación sana Una alimentación muy sana Y variada Tenemos la soya En varias presentaciones La leche de soya El salvado Que ya El salvado Con linaza Que te va a ayudar A mejorar la digestión Tenemos También Nuestro manual De cocina naturista Muy al estilo De doctor Antonio Chávez Para que Puedas tú saber Que es lo que vas a comer Que es lo que vas a comer Como vas a preparar Tus alimentos El yogur natural Consíguelo con nosotros Las sopas integrales Pero aparte de eso Es una gama de productos Que te van a servir Como es el colágeno Como es la glucosamina Para las articulaciones Como es el artrón También para los huesos Fortalecer los huesos Y tenemos colágeno Y hidroxido En polvo Al igual que Todos los demás Productos Como es la cúrcuma El cardomariano Tenemos Ginseng El hongo michoacano La graviola Un gran antioxidante Con un efecto Antitumoral El té verde Tenemos Lo que es La moringa El arana Con pinogenol La levadura De cerveza Cuando tienes Deficiencia De vitaminas Del complejo B También te va a ayudar Bastante Y muchos más productos Que puedes conseguir Con nosotros Nos vamos Nos despedimos Como siempre El lunes En esas maravillosas Cápsulas Del doctor Antonio Chávez Estamos presentes A la misma hora A las 12 del día De 12 y 5 A 12 y 15 De la tarde Dirección Boulevard Norte Cerca de la Fayuca Entre Plaza Los Gallos Y la farmacia Del ahorro Y en Cholura Tengo una tienda naturista Calle 7 Norte Número 7 A la vuelta Del antiguo Cerezo Calle 7 Norte Número 7 A la vuelta Del antiguo Cerezo Vayan poner Y ella tiene Los extractos Al 2 por 1 Tenemos extractos Para los nervios Como el de 20 azares Extracto Para la digestión Como el extracto De achicoria El extracto Para el ardor De estómago En caso de gastritis O para las células Que es el extracto De culianía El extracto Para la depresión Pídale a Elizabeth El extracto Para la depresión O el extracto Para lo que es La colitis Para la colitis Tenemos el extracto Xochitl Para los dolores Menstruales Tenemos el extracto SPAS Marca Doctor Antonio Chávez Al 2 por 1 En Cholula Calle 7 Norte Número 7 A la vuelta Del antiguo Cerezo Calle 7 Norte Número 7 A la vuelta Del antiguo Cerezo En el centro De Cholula Te envío Mis productos Mis paquetes Naturistas A todo México A todo México Desde frontera Con Alapa Con Hasta la frontera Allá en Tijuana Solamente comunícate Lada Nacional 01 22 22 48 88 93 Síguenos escuchando En estas dos estaciones Los sábados De 12 a 1 de la tarde Y de lunes a viernes De las 12.05 A las 12.15 Gracias Y que tengan un maravilloso sábado 9 de marzo Del año 2019 El Instituto Médico Naturista Doctor Antonio Chávez Presentó su programa Medicina Naturista Alistino Doctor Antonio Chávez Escúchanos el fin de esta viernes De 11 de la mañana A 12 del día Boulevard Norte Junto a Casa de los Gallos Local y Contra Teléfono 462 17 98 248 88 93 Celular ¿Qué?